Estamos en Campo Real apoyando a la España que madruga, a la España que no quiere visitar Pablo Iglesias, no se atreve a venir aquí porque no sabe cómo resolver y ayudar a todos estos españoles que son los que están sacando adelante sus negocios, los que hoy están pensando cómo se van a pagar las nóminas, y muchos con dificultad. Y este producto de calidad y este trabajo es el que tenemos que ensalzar porque es el que va a sacar adelante los empleos y el que va a sacar adelante Madrid. Hay que acabar con todas las restricciones, no podemos seguir cerrando, no podemos seguir dificultando el trabajo porque todos estos son trabajos esenciales, todos esos son empleos que llevan un salario a casa y esta tiene que ser la prioridad de los políticos hoy. Vox está con la gente que genera riqueza y con la gente que va a sacar adelante Madrid. Gracias. 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 Gracias.